¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben, yo no grabo este tipo de videos, pero es que tenemos una ocasión especial. Nos han mandado una caja del Rey Arruinado. Entonces dije, pues, ¿por qué no grabarla y mostrárselos a ustedes? Porque gracias a ustedes me mandaron esto. Vamos a ver. La tenemos así, para que ustedes vean. Rey Arruinado, The League of Legends, ya saben, el nuevo juego que salió. Ah, por turnos. Es bueno, es bueno, y tiene demasiado lore. Obviamente, ya jugué tantito, lo hice en stream. Y lo vamos a traer próximamente, ese pequeño fragmento de stream al canal. Pero, pues, ¿por qué no traer también todo el lore del juego? Pero vamos a abrir. Poco a poco, poco a poco. Ok, lo hemos abierto y... Vean, tiene la niebla, tenemos aquí la niebla. La caja, pues, es casi igual en todos lados. Y una plaquita del Rey Arruinado. Esto se... no se quita, esto es... ¡Oh! ¿What? ¡Oh! ¡Bien! Tenemos medallitas, esta es la del Rey Arruinado, la de Viejo, esta no se quita. Pero estas... Estas sí se levantan. ¡Wow! Tenemos la de Brown. Brown, ¿qué dice? El corazón del Frey Arruinado. Sí, pues, tiene de que... El sobrenombre de cada uno. Por ejemplo, Ari. Vemos aquí a Ari. Ari. ¡Wow! ¡Wow! Hachazo. Hachazo. Allá va la forma. Hachazo, está. ¿Está? ¿De este lado qué es? ¿Ahí? Es el trailer Solo es el trailer Entonces se levanta a tener otro nivel A ver, ¿cómo dejo esto? Y luego tenemos el nivel inferior Y esto ya es ropa Una hoodie Esta es una hoodie ¿Qué es esto? ¿Table? Porque para cargarla Aquí tenemos una gorra Así es que Bueno, lo siento, gorra de Ferrari Voy a cambiar Y pues nada, a ver Esa es la gorra Esta es la gorra que me dieron Aquí el símbolo del viejo De este lado tenemos El logo del re arruinado La tengo Está perrísima La hoodie no me la pongo Porque tiene un calor Brutal 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 Muchas gracias Riot Games Me ha encantado bastante Me ha gustado Y pues Si les gustan más unboxings Pues que Riot me mande Pues sí, para que los pueda hacer Pero muchas gracias por ver este video Ya saben Mañana tenemos Ahora sí Regresamos a las preguntas y respuestas De Lore Contestando sus dudas Vienen muy buenas preguntas Para que ahí Pues pongan la duda que tengan Y pues nada Vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!